Sí, sí, lo de anoche fue excelente. Oye, debo colgar. Gracias por llamar. Hola, campeón. Irás a tu hora de francés. Isabel pasará por ti porque mami irá por Nathan, ¿sí? Tú irás después. Sí, lo sé. Pero mamá dice que no. Hay que hablar con mami, ¿sí? Ay, es que creo que está allá abajo. Pues ve allá y dile que papi sí te deja ir a casa de Jason. ¿Eh? A ver, a ver, ¿qué esperas? Hazlo, hazlo ya. De pie. Sí. ¿Qué pasa? Steven dijo que querías verme. Sí. Llegaste a las nueve. ¿Dónde estabas? Dentista, endodoncia. Ah, sí. ¿Qué te había dicho? ¿Qué dentista? Gary Sher, King's Practice, West Trade 57. Bien. Usaste el seguro de la compañía, ¿verdad? Claro. Está para eso, hermano. Estuvo bien. Escucha, algo más. Tu disco duro está sucio. Devolvieron tu computadora, amigo. Está, está sucio. Hay prostitutas, zorras, anal, doble anal, penetración, interracial, facial, viejo, crema batida. Ni siquiera sé lo que es eso. ¿Sería tu pasante? ¿En mi disco duro? Sí, alguien fastidió tu cuenta. Y nuestro tiempo es dinero. ¿No crees? Se necesita estar muy dañado para pasar todo el día en esas cosas. Papi, papi. Sí, hola, campeón. ¿Qué dijo? Dijo que podía ir media hora, pero debo volver a las cinco a cenar. Bien, muy bien. ¿Ves? Todos ganan. Tienes todo lo que querías. ¿Contento? Sí. Sí, más te vale. Largo. Ok, adiós. ¡Gracias!